Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional tiene un compromiso constante con la generación de conocimiento y con la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. En ese sentido, hacer que la investigación científica tenga valor agregado y usos prácticos en la industria es una cuestión fundamental para el desarrollo del país. Para concretar la transferencia de conocimiento y tecnología es necesario contar con la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, ya que esto orienta y facilita el establecimiento de acuerdos, contratos u otro tipo de negociaciones que permiten alcanzar este fin. Sin embargo, pues esto muchas veces se pasa por alto. Conscientes de esta realidad, la UNAL ha venido desarrollando estrategias para construir una cultura de la propiedad intelectual y con este objetivo la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual elaboró el portafolio de tecnologías protegidas de la UNAL. Con el fin de acercarnos a este trabajo y conocer más sobre estas acciones adelantadas, hablaremos con la profesora Yasmín Ágames, ella es miembro del Comité Nacional de Propiedad Intelectual. Profesora Yasmín, bienvenida al Día UNAL. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están siguiendo en este momento. Profesora Yasmín, comencemos contándole a nuestra audiencia en qué consiste, qué es el portafolio de tecnologías protegidas que se está presentando ante la comunidad universitaria y el público en general. Bueno, en realidad este portafolio es un esfuerzo colaborativo de varios equipos alrededor de la Vicerrectoria de Investigación y alrededor de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. Es básicamente una base de datos institucional de los activos intangibles, que describen de una manera general, concreta, la aplicación de algunos inventos o tecnologías, de tal forma que permite a los interesados, es decir, a la sociedad, sobre todo, está dirigido más que todo a las empresas, a la industria, a otras universidades, incluso, de ponerse en contacto con los equipos de las respectivas direcciones de investigación y extensión de las sedes. Este portafolio tiene una descripción muy amable, muy didáctica, de los inventos que se generan en la universidad, a los que hemos denominado tecnologías, y podemos decir que es la consolidación del trabajo colaborativo que hemos estado desarrollando en el último año, los grupos de gestores de lo que denominamos la propiedad intelectual, cuando hablamos de patentes, derechos de autor, autor, inventor, todo en este sentido. Profesora Yasmín, cuéntenos cuál es la finalidad que persigue la universidad nacional con este documento? Es hacer partícipe, invitar, difundir a la sociedad colombiana del conocimiento científico, tecnológico, artístico, cultural, desarrollado por la comunidad universitaria, de aquellas tecnologías que están protegidas por derechos de propiedad intelectual y que pueden ser licenciadas a los diferentes actores de la sociedad para que se desarrollen, sea de una producción y su comercialización. Profesora Yasmín, cuéntanos cómo surge la idea del portafolio y por qué el Comité Nacional de Propiedad Intelectual de la universidad decide elaborar este documento? La idea surge como parte de las estrategias de gestionar la propiedad intelectual en la universidad. En su momento vimos como una oportunidad de realizar la actualización de este portafolio, de reunificar no solamente como se estaba presentando de unos cuantos, sino todos los que tienen en cada una de las sedes que tenemos en la universidad y que reflejara la realidad de cuáles son esos activos intangibles de la propiedad intelectual de la universidad. Dado que las funciones del comité, dentro de una de sus funciones está la formulación de políticas en materia de propiedad intelectual, se ha venido materializando el documento de promoción de una cultura en propiedad intelectual con el cual la universidad busca establecer una cultura de respeto y apropiación de los aspectos relacionados con propiedad intelectual y propiedad industrial y sobre todo atendiendo también a aquellos compromisos nacionales pero también internacionales que estamos obligados nosotros como colombianos a guardar y a preservar. Profesora, también usted nos puede hablar un poco más del portafolio, cuántas tecnologías y qué podemos encontrar nosotros en este documento. Bueno, en este documento, como le decía, están calcificados por sectores, ¿cierto? Estos sectores de la industria farmacéutica, la industria de la ingeniería química, mecánica, electrónica, farmacia, ¿sí? Entonces, está de esa manera constituido como una descripción, luego palabras claves para que puedan navegar a través del portafolio este, buscando bien sea por palabras claves o por los diferentes sectores. Además, tiene con quién se debe contactar, ¿cierto? El contacto que es muy importante porque muchas veces vemos la universidad pero no sabemos cómo acceder, ¿no? Cómo acceder de una manera real, ¿sí? Eso que implica que los diferentes actores de la sociedad, que quiénes son, son el sector público, el sector privado, comunidades. Entonces, este documento no tiene simplemente, además, fines comerciales o de lucro, sino que también contiene algunas tecnologías que se han licenciado de manera gratuita. Entonces, cómo mostrarle a la sociedad qué hacemos en la Universidad Nacional, ¿sí? Como es el caso, hay una patente de modelo de utilidad de la estufa de leña portátil, que la denominamos bloco, con la cual se establecieron acuerdos con comunidades campesinas. Y esta tecnología, digamos, permite, es una estufa prefabricada y permite que sea escalable muy fácilmente, ¿no? Entonces, en este caso, unas ventajas que también tiene el portafolio, permite que las labores de cocción de alimentos de una familia, el promedio, más o menos cuatro o cinco personas, pueda hacerlo con aspectos de ergonomía, seguridad, ¿sí? Eso es lo que aporta, digamos, el portafolio a esta sociedad. Profesora Yasmín, de manera didáctica, pronto para las personas que no estamos tan sintonizadas con estos temas, explíquenos por qué resulta fundamental este documento para la Universidad y, por supuesto, para la comunidad. Es fundamental porque permita a la Universidad en un futuro cercano que pueda obtener beneficios de su política de bienes y servicios a través de los ingresos de esos activos, que generen ingresos, ¿sí? Una adecuada gestión de ese portafolio fortalece la posición de negociación de la Universidad, como es el caso de negociaciones de licencias cruzadas, en transacciones para evitar litigios o en diversas negociaciones comerciales con objeto de entablar nuevas relaciones y asociaciones, ¿sí? Es fundamental porque permite que el conocimiento que se genera en la universidad se transfiera a la sociedad. Bien, profe, y cuéntenos cómo se articula ese portafolio con el propósito que tiene la Universidad Nacional de fomentar una cultura de la propiedad intelectual dentro de su comunidad universitaria. Yo creo que es una articulación directa, es una oportunidad para mostrar de una forma clara, gráfica y hasta didáctica a la comunidad universitaria el trabajo que hacen los diferentes grupos de investigación. Además, podemos utilizarlo para la formación de estudiantes, de profesores, administrativos, directivos e inclusive permear a la sociedad, permear en empresas pero también en nuestra sociedad de egresados, ¿sí? Acerca de la importancia de proteger la propiedad intelectual como instrumento fundamental para la competitividad del sector productivo y económico del país. Es una forma de que la universidad contribuya a ese sector, a la competitividad del país desde el punto de vista de los indicadores ahora que estamos inmersos en la OT. Bien, profe, y finalmente cuéntenos cuáles son las perspectivas de futuro en materia de propiedad intelectual. ¿Qué sigue después del portafolio que ya tenemos disponible para toda la comunidad? Sí, este es un trabajo dinámico, es decir, no termina. Vamos a entregar una parte del trabajo, pero luego tenemos que seguir con la parte de actualización, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la actualización que debería ser por lo menos anual, ¿cierto? De hacer un esfuerzo y queremos materializar el proyecto desarrollando un programa de computador que sea capaz de ofrecer la búsqueda de tecnologías protegidas y que están disponibles en una página web o por una aplicación, ¿cierto? En la cual nosotros podamos mostrar estas innovaciones de la universidad. Bueno, profesora, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos por su compañía y por permitirnos conocer más a fondo el trabajo que se viene haciendo con ese portafolio y además las acciones que se viene adelantando en materia de propiedad intelectual en la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por todo el espacio. Bueno, y a todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.